la primera bolsa la segunda bolsa seguimos tapando las bolsas de harina de harina cali que llevan en la parte de adentro de estos importorios no sabemos que vamos a ver si ahorita más exportorios seguimos verificando las bolsas de harina cali y siguen saliendo envoltorios los paquetes otro paquete si tocas agua hay distintas de destapalo pero un poco otro otro un poco otro un poco un poco vamos a ver los envases de arroz los cuales contienen más empaques más empaques seguimos tapando el arroz y sigue saliendo otro empaque otro paquete seguimos tapando arroz con azúcar harina chau 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 chau